¿Qué onda, qué onda, suscriptores? Ese será mi nuevo saludo de apertura de ahora en adelante. Solo estoy bromeando, yo sé que la gente se pone muy quisquillosa con los cambios. Igual que la pintura de Homero vendida en 100 mil dólares, estamos peligrosamente cerca de los 100 mil suscriptores, así que es hora de otro Max Power Responde. Ahora bien, faltan mil personas para llegar a esa cifra. Puede que me esté anticipando demasiado o que nunca lleguemos, pero igual que Flanders el primero de enero, más vale darles temprano a esas preguntillas que ustedes dejarán en los comentarios. ¿Algunas de ellas? Muy pocas. Una cantidad irrisoria que enfadará a mucha gente. Tengan en cuenta que ya existen 10 ediciones de esos videos y por tanto puede que la respuesta esté ahí, y verlos también les dará una idea del tipo de inquietudes que suelo contestar. Otra cosa, este es mi video número 386, lo cual significa que hemos completado una Pokédex más. Es tiempo de partir a la región de Sinnoh a por otro 100. Creo que ya les había contado esa vez que jugué Pokémon Diamante por 27 horas seguidas y básicamente finalicé el juego. No recuerdo bien el equipo que llevaba, pero sí tenía un Infernape y un Lucario. Suena deprimente, pero a medida que pasa el tiempo valoras mucho más esas épocas en las que podías jugar por horas sin preocuparte. Pero estoy divagando. Muchas gracias por ver y por sus preguntas. Nos vemos en el siguiente.